Es miércoles, miércoles de mesa, don Pepe, querido, ¿cómo estás? Joaquín, ¿cómo te va? ¿Roy? ¿Cómo estás? Ándale, ahora sí me mataste la cosa. ¿Cómo ves, querido Joaquín? ¿Cómo estás, René? Buenas tardes. Mató una retina. ¡Oye! Don Pepe, una provocación. Pues mira, Joaquín, yo me atengo a lo de la semana pasada que dije sobre los libros de texto y advertí que discutirlo en el terreno ideológico es un error. ¿Por qué lleva la ventaja el gobierno? Yo prefiero centrarlo, vamos a hablar de ideología, perfecto. Nada más comunista que el Partido Comunista Chino. Y en China, desde que entraron con Deng a su cambio de sistema y a impulsarse a modernizar la economía y al desarrollo del país, se intensificó. Hay nueve años, después de los tres primeros años de educación básica, nueve años de intensiva enseñanza de las matemáticas. En cambio, con lo que está planteando aquí la versión Recon 4 de marxismo que tenemos, que ayer vimos un poquito de ella, si China hubiera seguido estos principios que traen los libros de texto, China ahorita no sería la segunda economía del mundo. Sería la número 50. A ver, tenemos ya una semana más discutiendo, hablamos de los libros de texto. Ha habido una semana más de comentarios, de análisis y de defensa de parte del gobierno. Ayer empezó la defensa formal con sus vespertinas. Ayer, por cierto, la entrevista a Gilberto Gavarani habla espeluznantemente buena, porque concluye algo muy bueno, por cierto, es equiparan el aprendizaje de la comunidad con el aprendizaje científico. O sea, le dan el mismo peso al conocimiento científico que al conocimiento que adquieres en tu vida diaria. Los dos sirven, pero no tienen el mismo peso. Si quieres generar ciencia, necesitas conocimiento científico. Entonces, no puedes cargarle todo a lo que aprendes en la comunidad. Esa es la parte sustantiva de lo que entendí de escuchar al maestro Gavarani habla. Pero después de una semana, la defensa que yo escuché ayer fue, uno, tenían más errores los anteriores, la clásica, tenían más errores los anteriores. Dos, los que nos critican son los intelectuales orgánicos, que ya lo esperábamos. O sea, esa es la defensa. Una defensa ideológica. Sí, que es ideológica, ¿no? Bueno, una defensa del régimen. Del régimen, que es clásica, que es la defensa de toda crítica, ¿no? Toda crítica. Y la tercera es, los comentarios que nos han hecho son falsos, porque no tenemos 20 páginas de matemáticas, sino tenemos más que antes. Entonces, no, tienen uso de las matemáticas para solucionar problemas en muchos casos. Y a lo mejor sí suman las muchas páginas. No, pero la parte científica de la matemática, yo quiero ver en cuál de ellas utilizan los logaritmos. O sea, ¿en cuál de tu vida? No, es que utiliza el logaritmo para solucionar. No, seguramente no. Pero se requiere enseñar logaritmos, porque es parte de la ciencia, es parte de lo que un científico requiere tener desde su educación básica para seguir estudiando ciencia. Entonces, necesito generar científicos también. Entonces, no, yo creo que los estudiosos de ese tema van a dar, es perfectible. Yo no critico la nueva escuela mexicana, es un nuevo modelo o algo así, pero pues hay que hacerla bien, es el asunto. No hay que hacerlo mal. Si lo vas a cambiar, cámbialo bien, es el tema. René. Joaquín, el hecho es que no escapa la posición presidencial a lo que ha venido siendo su política desde el primer día de gobierno. Escribiste el día de hoy sobre cuál ha sido su tendencia. Coincido con ello y lo he expresado desde un inicio. Él tiene, sí, la mañanera como un instrumento de propaganda. Y de gobierno. De gobierno, sí, de gobierno. De política. Con la preponderancia de la propaganda política, de hacer política y también de ideologización. ¿Cuál ha sido la gran misión, tanto en el discurso como en la práctica política del presidente? La búsqueda del control político, la búsqueda de la manipulación política, la búsqueda de lograr con los años una hegemonía, no solamente con un partido oficial y ya oficialista, sino con una dominación de él como estilo personal de gobernar, del hiperpresidencialismo y la concentración de poder. Y una política como esta, de contenidos de los libros de texto, no escapa a esa maniobra y con esta impostura a la búsqueda de control, Joaquín. Yo creo que lo fomenta, ¿no? Sí, pero además estos debates y estas discusiones como esto, como lo de Xochitl Gálvez, todo eso le cae como anillo al dedo al presidente, perfectamente le cae. Perdón, hice la mala seña. ¿Te equivocaste de dedo? Me equivoqué de dedo. Era así. ¿Qué no sale el anillo en ese dedo además? Perdón, ¿eh? Como anillo al dedo ahora sí. Porque elude todos los temas centrales. También es significativo lo que acabas de decir, ¿sí? Sí, sí. Sin hacer, ¿sí? En el fondo, a lo mejor fue el subconsciente que me traicionó, ¿verdad? Se ganó, se ganó, se ganó, se ganó. Me ganó, siempre hay que echarle la culpa a algo, ¿verdad? Son las traiciones del subconsciente, pero mira, en el fondo, yo, por ejemplo, esto de la señora Xochitl Gálvez, yo creo que estoy feliz porque se está confirmando la profecía. Que dice, hace tres semanas, acuérdense. Entonces, les dije, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez van a estar en la boleta por el frente. El frente va a resolver todos sus problemas. El problema es que quien no puede resolver el sofocón que le ha dado Xochitl Gálvez es el presidente. La trae atorada aquí, con un clavo en el zapato que le está atropellando, haciendo sangrar el pie, y no encuentra la forma de resolverlo. Porque para el presidente, el trato, el trato con el feminismo, las causas feministas, las causas de las mujeres, que les duelen a las mujeres, les son muy ajenas al presidente. No las entiende, no las comprende. Tiene una perspectiva política, pero no ve la perspectiva moral, social, de lo que padecen las mujeres en este país. A las que sometemos a humillaciones, a discriminaciones. A la violencia. A la violencia. A la violencia física y psicológica. Y estas mujeres, yo insisto, son con las que van a ser difíciles de manejar en las campañas. Porque nadie las va a poder medir. ¿Qué piensan hasta el día que lleguen a votar enchiladas? Como suelen estar las mujeres cuando las ofenden. Voy a dar el brinco de ahí al evento de hoy. O sea, hoy, en dos horas, en menos de dos horas, tal vez, sabremos finalmente quiénes son los que el Frente elige para seguir adelante. Sí. Al menos una semana. Como se esperaba, había cuatro. Un primer corte. Ojo, eh. Parece que siete tuvieron las firmas. No quiere decir que siete pasen, porque va a la segunda revisión, que es estados. Hay peligros. A ver, parece que Cabeza trae 195 mil firmas. Pero solo se ha... De Tamaulipas. Exacto. Solo se aceptan 20 por estado. Si de Tamaulipas tiene 70, le van a quitar 50. Y si le quitan 50, no llega. Igual de Mancera, si es del DF, o de Silvano, si es de Michoacán. Depende cómo estén distribuidas. Máximo 20 por estado. Y eso puede ser que les quiten... O sea, máximo 20 mil por estado. 20 mil por estado es lo más que te aceptan. Sí. Entonces, trae 195 mil. Si te quitan 45 mil, ya no llegaste. Bueno, si tiene 45 mil en exceso en Tamaulipas, ya no llegó. Y puede ser lo mismo para Mancera aquí, o Silvano en Michoacán. Hay que esperar. Bueno, los cuatro que iban adelante a las preferencias, tenían la responsabilidad de presentarlas, y seguramente ya van a estar en la siguiente etapa, ¿no? Que son Xochitl, Crill y Beatriz y de la Madrid. Bueno, los siguientes tres que parece que acumularon, que son Cabeza de Vaca, Silvano y Mancera, si llegan a esa etapa y llegan, ya cumplieron, ya es un éxito el haber llegado, ¿no? Ya es un éxito, porque no se esperaba que las llegaran. Va. Mañana foro, el lunes, el viernes encuesta. Faltan dos días para que inicie la encuesta, y no nos han dicho metodología, quién la va a hacer, cómo la van a hacer. O sea, no nos han dicho nada de su metodología, el frente. Faltando dos días. Cualquier encuestador requeriría prepararlo con más tiempo. Hombre, con meses. Sí, prepararlo con tiempo. Solo le faltan los nombres, sí, pero ya tendría que tener la muestra, encuestadores preparados, ya tendría que estar listo. Y no, nos han dicho a nosotros, por lo menos públicamente no lo han dado a conocer. No, entonces, y algo muy importante de lo que Xochitl se quedó el fin de semana, cuando dijo, oye, es que tengo dudas de cómo consiguieron las firmas. Xochitl no tiene dudas que va a estar en la terna final. Lo que está diciendo en el fondo es, el 3 de septiembre va a haber una votación. Vamos a vivir urnas, acarreos, va a haber votación en el país. Y las firmas están haciendo el padrón electoral de esa votación. Entonces, lo que está quejándose es, están metiendo al padrón electoral, a ver, analicen cómo están metiendo gente al padrón electoral. Es el padrón que va a votar el 3 de septiembre. Eso es lo importante de las firmas, que son el padrón que puede presentarse a votar. Y Xochitl dice, a ver, si sumo los de Beatriz Mar, los de la Madrid, son priistas que van a votar por el que esté del PRI. Entonces, es metiendo el padrón. En una elección competida, porque se va a promediar la elección con la encuesta, en una elección competida, ahí puede ser la diferencia. Entonces, es la formación, no nomás ven las firmas. O sea, yo no sabía eso, pero el padrón de quienes van a participar en la elección del Frente Amplio, ¿se está elaborando? Se está elaborando y se sigue elaborando hasta el día 20. Pero el día de hoy cortan los que firman de apoyo a algún candidato. Va a seguir hasta el día 20 registrándose y los priistas pueden seguir registrando votos para armar el padrón. Solo los que estén en ese padrón van a poder asistir a votar el día 3 de septiembre. O sea, sí es muy importante. O sea, ¿no? Porque la mitad de la elección va a ser con la urna y la mitad con la encuesta. O sea, por eso es la queja de Xochitl. Sí, porque es la única que no tiene estructura. Es la única que son ciudadanos los que están apoyándola. Por eso es que algunos han criticado la posición porque hizo un posicionamiento, no solo una declaración Xochitl al mostrar su desacuerdo con ello o al subrayar lo que estaba sucediendo de que pudieran embarazarse. El padrón. El padrón. Que pudiera embarazarse el padrón. Tendría, desde mi opinión, tenía que hacerlo por esto que mencionan y porque además está en su lógica de acción y en su propio estilo de una candidata, no solamente disruptiva, sino que juega de manera diferente. Y esto nos lleva a algo que se ha mencionado también con anterioridad. Los partidos políticos y los líderes en su lógica de acción, muy criticable, pero esto se explica aunque no se justifique, evidentemente no solamente no están limitados a que hagan eso. Eso es lo que en su lógica hacen porque ellos lo que tienen es, son la licencia, son la marca, el portaaviones con el cual, si fuera Xochitl, es con los partidos que tienen que contender. Tengo que hacer un paréntesis porque les decía, les voy a mostrar este video que o a Cuitláhuac García, este destacado intelectual de izquierda que es el gobernador de Veracruz, lo desayunó payaso o le hackearon la cuenta. Lo vamos a ver y lo escuchamos. Y aparece, aparece primero el gobernador con un libro de texto gigantesco y faltando el respeto, invitando a Javier a la Torre. Esta noche, Nechos. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. Es delirante lo que estamos ya, ¿sí? Sí, aparece primero, gritando esto, ¿no? Esta noche en Hechos, y aparece con un libro enorme de texto, ¿sí? Se cierra la cámara sobre el libro y se da el caminito de la escuela y luego un cántico ruso y aparece otra vez con un gorro ruso de invierno. Sí, como diciendo, así me va a formar. O sea, entro normal y después de leerlo salgo ruso. Esto es nada de lo que vamos a ver. De una conclusión rápidamente. Tenemos un minuto para las tres minutos. Estamos en proceso de selección de candidatos presidenciales. O sea, eso es lo importante que está pasando hoy. En estos días, la del frente y próximamente la de las corcholatas. No nos distraigamos. Exactamente. René. Competencia. Hay una puntera que es Sochil, lo cual nos lleva a decir que si ella fuera el supuesto, la elección va a ser muy competida y ha estado capitalizando muy bien, no solo contrastando y confrontando al presidente, sino debatiendo directamente con él. Yo me quedo con una frase que define todo lo que está haciendo el presidente. Es una frase del autor favorito de Roy Campos, de Philip Dick. El autor de Blade Runner. La herramienta básica para manipular la realidad es la manipulación de las palabras. Si controlas el significado de las palabras, controlas a la gente que usa las palabras. Gracias, Roy. René. Gracias, Joaquín. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Joaquín.